Dime si tienes ganas de besarme esta mañana Porque este fin de semana Vamos a amanecer, vamos a amanecer Dime si tienes ganas de besarme esta mañana Porque este fin de semana El party vamos a romper, party vamos a romper Rompe la madera Rompe la madera bien duro Rompe la madera Rompe, 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 rompela Mueve la cadera como batidora Ese blow me enamora Contigo yo me quedo hasta la hora que tú quieras Para Messi, que quiero decírselo a capela Rompe, rompe que tú cargas fuego No me importa si esta noche me quemo Voy a darte lo que tú me pidas Tú me tienes loco y eso no es mentira, nena Baby, one, two, step, vamos otra vez Pa' que tú sientas como se baila la cumbia Tú me gustas, tú me gustas Baby, one, two, step, vamos otra vez Pa' que tú sientas como se baila la cumbia Tú me gustas, tú me gustas, baby Dime si tienes ganas de besarme hasta mañana Porque este fin de semana Vamos a amanecer, vamos a amanecer Dime si tienes ganas de besarme hasta mañana Porque este fin de semana El party vamos a romper, party vamos a romper Rompe la madera Rompe la madera Rompe la madera Rompe, 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 rompe la Move like there's nobody watching Shake your body cause they're watching You're gonna get a one step, you're gonna get a two step You're gonna get a three for me, you hug on me Dime si tienes ganas de besarme hasta mañana Porque este fin de semana vamos a amanecer, vamos a amanecer Dime si tienes ganas de besarme hasta mañana Porque este fin de semana vamos a amanecer, vamos a amanecer Ahora quieres que yo mueva lo que tengo aquí abajo Dale, tra, 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 tra Ahora quiero que me lo mueva lo que tú tienes ahí abajo Dale, mueve, 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 mueve Ahora quieres que yo mueva lo que tengo aquí abajo No paramos, no paramos, no paramos, la, la Acelera, la, la, acelera, la, la Acelera, 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 la, la Dime si tienes ganas de besarme hasta mañana Porque este fin de semana No va a aparecer, no va a aparecer Dime si tienes ganas de besarme hasta mañana Porque este fin de semana No va a aparecer, no va a aparecer Dime si tienes ganas No me amanece, no me amanece Y me siento desgada Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy